El exasambleísta por sociedad patriótica Galo Lara recuperó su libertad en Panamá. Fue detenido en dicho país el pasado domingo, ya que sobre él pesó una sentencia de 10 años de prisión como cómplice del asesinato de tres integrantes de la familia Llanos Parco. Estón libre porque no pudieron demostrar el día de ayer que no hubo una orden de detención de la Corte Justicia de Ecuador ni una resolución de la sala penal. Carlos Ramírez, titular del organismo, evitó pronunciarse sobre el tema. Usted conoce que ese tema lo tiene un tribunal de la sala de lo penal, de tal manera que yo no puedo hacer ningún comentario sobre esto. Ahora Lara junto a sus abogados están tramitando el asilo político en Panamá, pues insiste en que él es un perseguido político. Porque yo iba a entregarme a la justicia, pero cuando este oficial de policía me dice que advierto que la orden es dispararlo apenas se lo vea y póngase buen recablo, tuve que cambiar mi decisión. Pero aquí no estamos hablando de persecución política, estamos hablando de un caso de un triple asesinato en Quinsaloma totalmente macabro, donde se asesinaron al padre, a madre y al hijito. En horas de la tarde de este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dio a conocer que el canciller de dicho país, Fernando Núñez Fábrega, se reunió con el ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, con el fiscal general Galo Chiriboga, con el vicecanciller Marco Albuja y 11 funcionarios más. El objetivo de la reunión fue informar sobre los delitos que pesan sobre Galo Lara y la causa judicial que se le sigue en Ecuador. Además, el gobierno de Panamá informó que la solicitud de asilo hecha por Lara se está evaluando para establecer si es un proceso por delitos comunes o si se trata de una persecución política. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.